Hola, espera un momento, tu eres un zombie, corre Espera un momento, yo no soy un zombie Mentiroso, si que eres un zombie, tu aspecto te delata Oye, no puedes juzgarme solo por mi aspecto Yo no te estoy juzgando, solo te estoy diciendo que eres un zombie y te voy a declarar con la jueza No sabes que esto es solo un disfraz Pero hoy no es noche de bruja ¿Por qué traerías un disfraz? Es un país libre y puedo usar lo que yo quiera